Nace en esta ciudad una nueva organización denominada Nueva Alianza Campesina Popular del Estado de Oaxaca, la cual ya se realizó la firma protocolaria del acta constitutiva de esta organización, la cual quedó conformada como presidente, el profesor y actual regidor de este ayuntamiento, José Luis Márez y secretario general Francisco Hernández Villar, actual presidente del partido Nueva Alianza de esta ciudad. La organización recién criada nace a raíz de la necesidad de contar con apoyos de gestión para beneficiar a sus agremiados, como son beneficios sociales que se gestionarán ante los gobiernos municipales, estatal y federal. Sin embargo, destacó Francisco Hernández Villar que no se puede pasar desapercibido que dicha organización también es para un fin político, ya que el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, lo que permite hacer trabajo político para los próximos candidatos a la diputación federal o gobernatura del estado del partido Nueva Alianza. Cabe destacar que dicha organización se cuenta con personas que en algún momento militaban en la organización Democracia y Equidad y que por las circunstancias que Javier Pacheco Villaseñor se pasó al partido Verde Ecologista, estas personas optaron por crear esta nueva organización sin seguir a Javier Pacheco Villaseñor. Informó Osvaldo Martínez Oropesa.